¡Aplausos! 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 Empieza a sentir unos retorcijones. ¡Ay, Dios! A ver dónde hay una estación de servicio. Por acá una estación de servicio. No viene la estación de servicio. Una soledad. El desierto de Don Sahara. No hay más. Yo no aguanto más. Deja la moto el tipo en la banquina. Se baja los pantalones. A la vera del camino. No le queda otra. Fisiológicamente. ¿Qué va a hacer? Es una cesá. En ese momento viene. Viene un camión con acoplado. Mojada la ruta. Le patina el acoplado. Le levanta la moto. Se la hace bolsa. ¡Ja, ja, ja! Se pone los pantalones. ¡No lo puedo creer! ¡Me quiero morir! ¡Pero tan desgraciado soy yo! ¡Todo me tiene que pasar a mí! ¡Todo me tiene que pasar a mí! ¡Mirá la moto! ¡Qué desastre! ¡Mi señora esperándome! ¡Yo me quiero morir! Saca el celular y llama a la señora. Querida, la moto si son mierda. ¡Yo me salve cagando! ¡Yo me salve! 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 ¡Yo me salve!